Esta es la historia de la hormiga mentirosa Y era usted que mentira y sabe que yo lo vi, yo lo vi A mi se me hace que era terana, que era terana Esta es la historia de la hormiga mentirosa Que un día sus amigas reunió Para contarle sus hazañas Pero solo mentiras les habló Yo caminaba por el bosque les decía De pronto un oso al paso me encontré Muy orgulloso, quiso pelear conmigo Pero de un puntapiés lo derribé Soy, soy, soy la hormiga más valiente En el bosque no hay quien me pueda enfrentar Soy, soy, soy la hormiga más valiente Las montañas tiemblan con mi caminar Cuando rodaba por el bosque el pobre oso El león dijo esto no puede ser Ahí le quebré su gran quijada Y el león nunca más volvió a comer Después mandaron a traer un elefante Y en un árbol de la trompa Y en un árbol de la trompa lo colgué En el bosque no hay quien me pueda enfrentar Soy, soy, soy la hormiga más valiente Las montañas tiemblan con mi caminar Por su sombrero picó Se inflaba Se infló y hasta la luna me llevó Allá en la luna yo los dejo mis amigos Yo me regreso en busca de un arroz No, nunca hay que contar mentiras Al mentiroso lo castiga a Dios Soy, soy, soy una simple hormiguita Ni a una simple pulga puedo perseguir Soy, soy, soy una simple hormiguita Con el soplo de un ratón puedo morir